Bonda dosa mía, mami, vuelve otra vez a crear a mí, con la luz a la luz de tu pureta. Bonda dosa mía, mami, vuelve otra vez a crear a mí, con la luz a la luz de tu pureta. Bonda dosa mía, mami, vuelve otra vez a crear a mí, con la luz a la luz de tu pureta. Bonda dosa mía, mami, vuelve otra vez a crear a mí, con la luz a la luz de tu pureta. Bonda dosa mía, mami, vuelve otra vez a crear a mí, con la luz a la luz de tu pureta. Bonda dosa mía, mami, vuelve otra vez a crear a mí, con la luz a la luz de tu pureta. Bonda dosa mía, mami, vuelve otra vez a crear a mí, con la luz a la luz de tu pureta. Bonda dosa mía, mami, vuelve otra vez a crear a mí, con la luz a la luz de tu pureta. Bonda dosa mía, mami, vuelve otra vez a crear a mí, con la luz a la luz de tu pureta. Bonda dosa mía, mami, vuelve otra vez a crear a mí, con la luz a 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 la luz a